Las agresiones y amenazas en contra de los policías no impiden mantenerse en el trabajo. Los obliga y alienta a desempeñarse con cada día con mayor ahínco para brindar seguridad a los celayenses, siempre con respeto a las jurisdicciones y competencias de cada instancia de seguridad. Expuso Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, luego que Sofía Juez López, secretaria ejecutiva de Seguridad del Estado, consideró que los policías de Celaya son un ejemplo a nivel nacional por enfrentar a la delincuencia. Están los datos y las acciones. Efectivamente, la Policía Municipal de Celaya, al cual tengo el honor de dirigir a toda la secretaría, atendemos temas de delincuencia organizada, temas de delitos de alto impacto, aseguramientos, enfrentamientos. El honor de que sí tenemos de los mejores puertos policiales del país es una realidad. Y se ve por la capacitación que tiene el equipo con el que contamos y los resultados que estamos obteniendo. Nuestra función es brindar seguridad. El secretario de Seguridad Rivera Peralta consideró que Celaya tiene una de las mejores policías de todo el país, por el equipo y capacitación operacional de sus elementos, que los obliga a tener los mejores resultados gracias al trabajo coordinado con el Estado y la Federación, que se cumple cada día con detenciones que permite bajar la violencia en la ciudad. De ahí que al comparar mayo del 2022 con mayo del 2023, hay una reducción del 50% en homicidios. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.